Conzo y su tropa al caife para Marco Penito, Algo y el Palma 100% cómodo de coranza Así es que nos vamos dice Cira Se llama la cumbia sobre el mar Para la güerita que todos quieren Ah no, perdón, la güerita que quiere con todos Se llama la cumbia sobre el mar Y vuelve el sabor Desde la ciudad de La Chamarra Hágame el favor Dale Naomi, dale, dale, dale pareja Para el ingeniero Chinacas A Santa Luquina la Bella A toda la gente del Moloya de Juárez Para la organización La Raza El rey siempre será el rey El caballero siempre será el caballero Pero mi amor por ti, Lili Siempre será sincero De parte del CERVE Y toda la UDG Aquí papi Aquí papi Somos caballero de Samus Lata A los del Puente 13 se nos abodilla como el Papa Para Polinar Y vamos haciendo con ahora ¡Vamos! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Vamos! ¡Vamos! No tenemos sueños, no queremos dormir Los de EPS Con sonido como la Zamoré ¡Sóberes! ¡Los que! ¡Los León! ¡Y los de Carboys! ¡Allá para la cuarta! ¡A todos los que! ¡Para Mino, Chilo, Maya! ¡Para Chache! ¡Los Lobos! ¡Los Lobos! Te amo, Alondra Con todo mi corazón ¡Ay, esa es la abuerita que todos quieren! ¿Pasará la abuerita que quiere con todos? ¿Qué dice su banda? ¡Suscríbete al canal! ¡Y vuelve el sabor! ¡Y vuelve el sabor! Desde la ciudad de la chamarra Para mis dos grandes amores, Karen y Abigail Alma Delia, parte del BAU Alias El Juro Para toda la banda de los suelones de Fiscali para Checa Para sonidos chivis ¡Provecho! 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 Para toda la organización Lobos Para Tacho Oso Para el Mocha Con sentimiento con sello mi hermano Con sentimiento con sello mi hermano Para el Tamán que trae por primera vez a sus hijos Con salido con nos rodando a él César No está lloviendo, no está neblado Es el gordo que está tocando Para los amos de la noche a rumbo Ahí te va Para precos, solo negros, solo negros Los César Boyz Los César Boyz Para el León y los César Boyz Sí que están haciendo bailar a todo el mundo Para Solides Arroyz Para el Ratón y el Flaco Los Labanos del Cuerno Para la organización Hoyos Para Esencia Latina Y Club Bogotá Monta Monta Ahí está Ahí está Ahí está Para Rodríguez Para Rodríguez Y el Alper Para Kukwane Para el Esluto Y el corte de 100% Para Todor Para toda la banda de las Montrollitas Para Gordo James el bolero Para Bruno, para el chino Para Boca, el mollo, para Minos Para Jumbia, Toro Para el Sidney El flacua Para Sonido Emperador Para Sonido Titani Que se rompa ese pinche cuero ¡Suscríbete al canal!